¡Venga, venga! ¿Pero quieres pasar de una vez? ¡Cuidado, avanza! ¿A dónde me lleváis? ¿A un sep-sop? ¡No! ¿A un boys? ¡No! ¿A una orgía con alcohol, vino, desenfreno y sexo? ¿Te quieres callar ya? Pero si lo vas a ver ahora. Bueno, no se os habrá ocurrido traerme a mi marido, ¿eh? Porque es que no os vuelvo a mirar a la cara nunca más. A ver... ¡Tachá! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos María Donal Mercedes! ¡Cumpleaños feliz! ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué? ¡Dios mío de mi vida y de mi corazón! ¿Qué? ¡Virgen Santísima del Perpetuo Socorro! ¿Qué pasa? ¿Pero cuántas velas hay aquí? ¡Si no veo ni siquiera de qué es la tarta! ¿Pero cuántos cumplo? ¡Cincuenta y nueve! ¡Ay! ¡Pero María de las Mercedes! ¡Ay! ¡Aquí me hace mamá que te voy a montar una fiesta! ¡Eso! ¿Y para celebrarlo? ¿Me traes una tarta para que engorde? Encima de que pensáis que no hay más fiesta cada día. Pero vamos a ver, María Mercedes, ¿cuál es el problema? Porque ¿cuál es el problema? Que dentro de 365 días, seré una sesentona. ¡Ya eres una sesentona! Y por lo menos desde hace 4 o 5 años. ¿Y tú qué? Yo también, pero lo llevo mucho mejor que tú, María de las Mercedes. No entiendo. ¿Qué tiene de malo cumplir 60? Yo jamás voy a cumplir 60. ¡Jamás! ¿Qué harás? Voy a cumplir 50 y 10. ¡Bravo! ¡Qué depresión! ¡Qué depresión tan grande! ¡Quién es harta! A ver. ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo se parte esto? Sí. Ay, Carolina, vete a por el regalo de tu madre. A ver si se anima. Sí. Sí. No quiere un regalo. No tiene mérito cumplir años. Pero luego, todos los años, la misma historia. Te pido encima. Me trae a ver si a mi hija para compararme. María de las Mercedes no estás paranoica, ¿eh? Pobrecita, con la ilusión que le hacía. Sí, ya lo creo. Lo que quiere, lo único que quiere es matrizarme psicológicamente. La odio, la odio, la odio. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Que ha pesado 5 kilos y medio. ¡Y mire el cuerpo que tiene! ¿Es por la genética? Claro, la genética. Sí, claro. ¿Y por qué no la tengo yo también? Al fin y al cabo somos madre e hija. A mí no me pesan los niños. ¡A mí me pesan los niños! ¡Qué viene, qué viene! Aquí traigo el regalito. ¡Qué mona, qué mona! ¿Vamos? ¡Ábrelo! ¡Qué bonito! A ver, a ver si adivino lo que es. ¡Que lo abras! ¿A qué es una disposición? ¡Ábrelo! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué le gusta? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Es lo mejor que me podéis haber regalado! ¡Ay, sí, sí! ¿Y la Barbie? ¿Dónde está la Barbie? Porque yo solo con el vestidito no me entretengo. María de las merteles, tenemos que comprar así para que te animes a adelgazar. Y para que le des una alegría a tu marido. ¡Ay, no! Mi marido se alegra solamente cuando se asoma a ver la báscula, a ver si he subido más kilos. Pero luego, mamá, ¿estás de un negativo? ¡Ay, sí! Mi hija, es que no hay quien te aguante, ¿eh? ¿Estás un insoportable? Bueno, ya está bien, ya está bien. Ya está bien, por favor, un poquito de comprensión. Voy a cumplir 50 y 10 años. ¿Comprendes? Me pregunto a esas alturas de mi vida. ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué he hecho? ¡Nada! ¡Nada! ¿Y vosotras? ¡Nada! ¡Pues venga, tranquilamente, no pasa nada! ¡Venga! ¡Palurdas unidas! ¡Venga! ¡Palurdas aburridas! ¡Palurdas aburridas! ¡Palurdas aburridas! Vamos a ver, chicas. Las cosas, ¿cómo son? Tenemos dos opciones. La primera, seguir como estamos. O sea, limpiar todo el día. Soportar al jefe y ganar dos duros. Soportar a los niños y que no te lo agradezcan. Soportar a tu marido y que te ponga los cuernos. Y saber que así será por los siglos de los siglos. ¡Amén! Bueno, vamos a ver. Esa es la primera opción que como que no me gusta nada. Y la segunda, pegar un braguetazo con un famoso. Vivir del morro. Salir siempre en las revistas. ¿Vosotras, eh? ¿Vosotras miréis? ¡Pues no, braguetazo! ¡Pues venga, chicas! ¡Venga, que se me está pasando en la ropa! ¡Ay, qué nervios, qué nervios! ¿Cuál será la primera víctima? El príncipe Carlos. ¡Ah! Es muy resultón. ¡Antonio David! Demasiado fácil. Fácil. El conde Letio. Demasiado visto. ¡Brull Willis! Demasiado extranjero. ¡Rapel! Demasiado tanga. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Lluís Miguel! Sí, eso. Oye, Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Quién te apetece más? ¿María Carey o nosotras? Oye, esto del braguetazo está complicado. Pues nada, nada. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. A seguir siendo vulgares. Tampoco pasa nada. Somos mayoría. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Vamos. ¿Dónde tienes el regalito? Vamos a ver. Oye, por favor, ¿tenéis el ticket del regalito? Pues dármelo, por favor. ¿Por qué? ¿Te vas a comprar una talla mayor, María de las Mercedes? No, 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 no. Me van a devolver el cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Y hay una cosa que me hace muchísima ilusión. ¿Cuál? Las tortitas con nata. ¿Y con chocolate? No, esta vez las prefiero con caramelo. Pero el caso de llevarme la contraria. No, no, sí, no, no, no. Es la edad, no te preocupes. ¡Te he oído! ¡A su medio! ¡A su medio! Gracias por ver el video.